La Almodóvar tailandesa es así como la conocen por la temática y el colorido de sus películas. La cineasta Tawarin Sukapisit es la primera transexual que se presenta como candidata al Parlamento de Tailandia con el partido emergente Anakot Mai, Nuevo Futuro, de cara a las elecciones del próximo 24 de marzo. Aunque Tawarin fue la primera transexual en registrarse como candidata, no es la única que concurre en estas elecciones. Hay incluso una candidata a primera ministra en el minoritario partido Mahachon. Entre los planes de la cineasta y su partido Nuevo Futuro está la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. La Junta Militar Gobernante aprobó la unión de parejas de hecho entre homosexuales el pasado diciembre, pero Tawarin lo considera una medida insuficiente. Los jóvenes homosexuales en Chiang Mai me piden que cree conciencia sobre los derechos LGBT en Tailandia para que la sociedad tailandesa los acepte y los considere como personas normales en la sociedad. Tawarin saltó a la fama en 2010 cuando su película Insectos en el patio trasero, que relata la historia de una transexual, fue prohibida por la censura. Siete años después consiguió proyectarla tras recortar una breve escena. La Almodóvar tailandesa reconoce que aunque su país es conocido por su relativa tolerancia hacia la transexualidad y la comunidad LGBT, esta sociedad no está libre de prejuicios.